hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí en overwatch como podéis comprobar y gente vamos a hacer lo de las misiones a ver ok vale gente como justamente hemos hemos hecho que hemos he comprado el pack para también para enseñarlo vale pues ahora tenemos más personajes más todo no está su yo me parece un poco se ve que todavía no lo hemos cogido no lo hemos necesitado bueno gente aquí está lo de los mensajes todo de lo de las llamadas todo como las cosas lo de lucio pidiendo después eso pues ayuda este número todavía funciona he visto grabaciones de overwatch en parís y bueno río también necesita vuestra ayuda un transporte de null sector nos lo está poniendo complicado ya hemos puesto a salvo a todos los que hemos podido y los demás están contraatacando pero no aguantaremos mucho más sé que no nos conocemos pero overwatch me ha fascinado desde pequeño sé todo el bien que podéis hacer si alguien puede salvar esta ciudad ese es vuestro equipo a lo mejor ni recibís esto pero si pudieseis venir a río nos vendría genial vuestra ayuda aquí bienvenidos pues eso es gente nos pide de lucio que vayamos también a río recordar que estamos en los bajos fondos hicimos esto en un sector ahora se ha desbloqueado la de la muerte desde arriba que yo no sabía yo quiero conseguir la skin de de brigitte y yo muerte desde arriba y como hago yo muerte desde arriba y yo voy jugando bastante hasta que me doy cuenta que es hasta que no se haga esta misión no podemos conseguirla porque solamente me falta esas bueno estamos hemos hecho la de las misiones del evento que acaba en 20 días a ver si pero se puede yo creo que nos dejará después jugarlas vale he hecho ya la de la resistencia ahí está estamos de camino gente vamos a ir en su ayuda lo voy a poner difícil porque o lo pongo normal para que lo veáis a ver es que he jugado varias partidas ya en estas para saber más o menos por dónde va y la única que no me he pasado tanto de bajos fondos como de esta es la legendaria me quedo mediante camino así que vamos a hacer la difícil para que no sea la normal normal y vamos a darle a ver a jugar a ver qué tal vamos a ver el lore no voy a omitirlo aquí está aquí está gente ah 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 ¿Estáis bien? ¡Siempre! Interrumpimos ¡Abrir paso! ¿Y a Overwatch le gusta la ciudad? ¡Mucho! Excepto los robots asesinos ¡Ah, ya te digo! No queremos invitados como esos Sí, son lo peor ¡Habláis demasiado, niños! Dios, qué pasada Parece estar despejado Yo aún no cantaría, Victoria Esas cosas seguirán viniendo Salgamos de aquí Venid, vamos Qué pasada, gente Esta es mi casa Aquí estaremos a salvo No tenemos tiempo Los civiles no aguantarán mucho Pensemos algo Bueno, esa enorme nave Ha lanzado robots Desde que apareció Parar eso Quizás salve la ciudad Muy bien Volamos hasta allí Machacamos lo que se nos ponga por delante Y los dejamos fuera de combate ¿Va en serio? Pues nunca nos queda claro Haremos escuadrones para mantener ocupado en un sector Y pondremos a los civiles a salvo Que eco traiga la nave Los demás Hay trabajo que hacer Subiremos a esa nave con nuestro amigo Me llamo Lucio Bienvenidos a Río Me encanta la piel de gallina Me gusta muchísimo el lore Yo no sé cómo he tardado tanto En encontrar este juego Es que no sé cómo he tardado tanto en este shooter Porque vamos a ver Es un shooter Pero es que me encanta todo el lore A ver, estoy aprendiendo Cada día descubro también alguna cosa de esto Y la verdad Es que está muy bien Yo estoy muy contenta de haber De haber encontrado este juego Y es que salen muchas cinemáticas Salen muchos dolores Salen mucha historia No está parado Siga adelante Y la verdad es que está muy bien Me gustan las cinemáticas y todo Es que no puedo decir otra cosa Me gusta el lore Es que no sé por qué no Sí que he descubierto que soy mucho Sí que soy de todos los roles Pero destaco mucho para mí A la hora de manejarme a los personajes Los de apoyo Me encanta Bueno, sabéis que Gente, lo tengo decidido Soy Main Moira De hecho estoy pensando en decir Bienvenidos Bienvenidos aquí al canal Bienvenidos a tu support de confianza Moira Porque es que gente Aunque toque otros personajes de apoyo Siempre termino con Moira Para rematar Para rematar Para rematar Me refiero Si me veo muy apurada Con los otros personajes Y es que lo habéis podido comprobar Pero bueno gente Aquí tenemos Vamos a ver si entramos en misión Y ahora cuando entremos en misión Retomamos el vídeo Gente Tampoco voy a hacer Esperar tanto Un momentito Un momentito Por favor Ok gente Ya estamos en partida Ya hemos entrado ¿Entramos o no entramos? Así que hemos A ver Vale Creo que vamos a hacer A varios personajes nuevos Ya no vamos a Eso es Creo que voy a elegir A Lucio Venga Vámonos con él A ver que tal Creo que solamente somos Otro compañero y yo Seguro que puede pilotar Segurísimo Me irá bien Preocupado de Null Sector Nos pondremos en contacto Venga A salvar mi ciudad Buenas ¿Qué hay? Hola Venga Vamos a ello gente Toma ya Enemigos Armas listas En lugar seguro Frente a Null Sector Ok Vamos a echarlos De mi club Ok Vamos a ir poco a poco Vale ¿Dónde está? Espera que voy 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 Venga Vamos Vale Ok Ok Vamos a ello Se me ha movido Se me ha movido En el último momento Frente Vale Epa 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 Socorrito Ahí Ahí El club El club De lucio Aguanta Para seguir El ritmo Seguimos Adelante Abrir Esa puerta Y salvemos La ciudad Ok Eso es Ahí Fuera Es la guerra Venga Va Ay que susto Me ha dado Vale Menos mal Vale Ahí De verdad La ciudad De Vale Vamos a ver A ver La tienda De discos No Hombre Vale Espera Espera Ahí está Ahí está Venga Vamos a seguir Pa'lante Gente Epa Pero si esto Ay mierda Perdón Vale Vamos Vale Ah vale Los cables Los cables Los cables Los cables Vale Vale Ok Venga Vamos a darle Ok Mecanismo eliminado Detecto otra fuente De alimentación En el edificio De enfrente Venga va Uff Vale 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 Ok Amigos tuyos Son solo agua fiesta Vale 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 La recluta novata La recluta novata Gente Estoy Estoy Ahí Callándome Un poco Porque Gente Me gusta Me gusta También Que escuche La historia Vale Con overwatch Cerca Venga Vamos a reunirnos Con bridget En la playa Venga Vamos Es simplemente Por eso Vale Gente Hola Que pasada Con gusto Con gusto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Baja el tono Baja el tono Hombre ¿Dónde está? ¿Dónde está mi compañera? Ahí Ahí Vale Toca a lucir Bronceado Reintel Jejeje Jejeje Pero estos robots Son un incardio Opa Que mal Me ha dado ¿Eh? Vale Uff Vale La nave No está Real Todavía Vale Ostras ¡Uh! Ok Vale 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 Tente Vale Voy detrás De él Para Para ayudarle Vale Venga Venga Ahí está Hola Venga Ahí está Venga Ahí Ok Creo que viene por aquí ¿No? Mírala Ahí está Ay 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 Vale Ok Vamos a entrar Ok Vamos a entrar Vamos a subir a esa nave de mando Veré que puedo hacer Perdonad gente Lo estás Haciendo genial Prilliz Va Vamos con todo Preparado Lo conseguimos Eh Hola No se lo cree Ni ella No se lo cree Ni ella Ahí está ¿Dónde está? Vale Vale ¿Dónde estás? Aquí Ahí Ok Ok Uh Allí hay Gente Gente Vale Bueno 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 Gracias Vale Vale No estoy hablando mucho No estoy hablando mucho Para que escuchéis la historia Vale Gente Venga Venga va Es por aquí ¿No? Ah Por ahí Vale Perdón Solo un puñado de drones Sin voluntad Un drone Implica Un piloto Que se me ha caído La tracer Venga espera Que voy 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 Como se me ha caído La tracer Que cago en todo Se ha caído Espérate que vaya un poquito Más rápido Gente Vale Vamos Voy curando Voy así Curando Porque es que Si no Me parece Que Que no Vamos Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Es que Sobre todo Gente Quiero con ella Es que Si no No Si no Es con la compañera Vale Ok Vale Venga Que vienen todos Gente Vale Ok Ok Vamos Vale Ahí hay gente Gente Ahí está ¿Dónde está? Ven aquí Ven Ven aquí Ven Ven aquí Ven Vale 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 Venga Vamos a darle Vale Venga Venga No Vale Venga Ahí está Ya deberían estar Todos ¿No te has reverido? Vuelve ahí Venga va Vamos No Es un mecanismo enorme Esta tecnología Parece ser omnipresente En el arsenal De Null Sector Ok Solo hay un modo De saberlo Bueno Vamos allá Ahí Ostras Mira Mira el tamaño Que tiene Esa cosa Claro Es que gente Yo esto lo había hecho Investidores Imaginaos el motivo Investidor Investidor Vale 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 Venga No Estamos sufriendo bajas Me lo he visto Me lo he visto Gracias Hola 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 No me creo Que haya funcionado Disparada Al investigador Vale Hola Hola Vale 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 Invencible De nuevo Es como que está Otra vez Para acá Vale Vale Va Tío ¿Dónde está? No Me cago en todo Provocada Provocada Al investidor Para que golpee El mecanismo He sufrido mucho daño Venga 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 Mierda Vale Se me ha investido Hijo mío Venga Ahí está Venga Ahí está Venga Vale 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 Que le da Vale Si nos pilla Nos da Venga Vamos Ahí está Ok Ok Eh Si Vale Venga Vamos Vamos Ahí Estamos No Hay que ir Para allá Venga Tío Que hace la Tracer Que hace la Tracer De verdad Esto es Un poco Agobiante Vale Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga 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 Todos Va Las puertas No se abrirán ¡Vuala! Que susto Me ha dado GG Misión Misión Completada Que susto Me ha dado Ya está ¿No? Ah Vale Oh Sí Trash Toma Yo os cubriré Mírala Ay 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 Ya está Vamos Ya está Un sector Se retira De río Las drogas terrestres Acabarán Con lo que quede Lucio Has hecho Un buen Trabajo Wow Eso Dicho por ti Es Gracias Siento interrumpir Llegan informes De ataques En otras ciudades ¿Sabéis? Si vais a parar En un sector Quiero ayudaros Pues bienvenido Vaya equipazo Somos imparables Ostras Gente esto está genial Muy bueno No hay más Bueno No exactamente Me alegro de veros Mira Cosi ¿Zara? Sí Disculpad el retraso Pero estuvimos reclutando Considerando las circunstancias Os trajimos un poquito más De potencia de fuego ¿Solo un poquito más? Esto sobra para enfrentarse A Null Sector Aplastarlos Y hacerlos pedazos Sí Es como yo Sois los que necesitaréis Más curación Nuestras posibilidades Contra Null Sector Han mejorado Si están buscando pelea Vamos a dársela Muy bien Pero hagámoslo con cabeza Las fuerzas de Null Sector Son demasiadas Para luchar de frente Debemos pensar una estrategia ¿Una estrategia? Si queremos ganar esto Nos haría falta Una persona más Ostras Wow Gente La piel De gallina Pero De verdad La piel De gallina Me está Molando Mucho Esto Creo que Está Es que Está muy bien Tiene Tiene el lore Que lo podamos Nosotros Estar dentro En el juego Y hacerlo Creo que es una pasada Creo que pueden ser Bastante Rejugables Porque te está contando La historia Los personajes Conforme vas avanzando La historia Por eso también He estado un poquito Más callada Te van hablando Y vas Descubriendo Las cosas Hola de nuevo Winston He creado archivos De los nuevos agentes En la base de datos De información Excelente Eso es Parece que todos Están adaptando Oh no ¿Alguien ha agitado esto? Jejeje ¿De dónde sacarán Toda esta energía? Me mola mucho Hay gente He añadido registros nuevos A la base de datos De información Claro Han puesto ahora Todos estos personajes nuevos Que son los que Han venido ahora A ayudar a Null Sector Ah no A Null Sector No A Overwatch Acabar con Null Sector Buah gente Aquí están Lo de las misiones Lo de La resistencia Con todo lo que viene Con todo lo del informe Con Es que todo Vamos gente Esto Esto Todo lo que está aquí Y esto Por si también Lo puedes ver Que es lo que hemos visto De la historia Lo de Toronto Gente Nos queda también Lo de Toronto Que claro Está todavía Sin Sin desbloquear Hay que ir haciendo Hemos hecho Lo de los bajos fondos Ya lo sabéis Y bueno Vamos a ir poco a poco Desbloqueando Información general Está Lo del grupo Por The Overwatch Internacional Me gustaría Esto Dedicarle Si se puede Sacar un video Un extracto Todo esto Estaría Bueno Lo del investidor Todo esto Lo que hay En cada uno De ellos Lo de la artillería De todo lo que Estamos jugando Es que Los propulsores Las unidades Null Todo esto Todo lo que estamos jugando Todo es lo que Lo que hay Esto también El futuro Está aquí Todo esto Es la información General Y bueno Gente Hemos hecho Nos queda Los bajos fondos También lo de muerte Desde arriba Y estos Desbloquearlos También Que lo haremos Vale La semana que viene Lo seguiremos Incluso Nos iremos Ya Vale Estamos ya Hemos hecho Esta Y claro Nos toca ir A Toronto Para poder Pues Que se Desbloque Este también Así que gente Eso es todo Lo que tenemos Que hacer La semana que viene También Y gente Yo estoy La verdad Muy contenta Este juego Lo tenía que haber Descubierto antes Sabía de él Pero Claro Nunca he jugado Juegos Sutes Excepto Empecé con Valorant Me Me gustó Valorant Pero Claro Tuve que elegir Valorant O Overwatch Y Y elegí Valorant Que también Valorant Me gusta mucho Pero Overwatch Creo que Que me gusta También más Así que Gente Ya sabéis Por eso Lo dije El canal Es de Overwatch Pero De vez en cuando Los domingos Pues si subo Algo de Alguna partida De Valorant Pues lo subiré Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Yo Me ha gustado Por ahora La historia Que estamos Viendo Todo el lore Que hay Y gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao 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 Gracias.